Música Varias cosas para el día de hoy, tenemos nuestro paracha número 32 Paracha número 32 La palabra de nuestro paracha para el día de hoy es la palabra Vear ¿Qué significa vear en nuestro lenguaje español? Significa en la montaña, en el monte, ¿en el monte de qué? Vear No, perdón Con H, vear Vear Significa en la montaña o en el monte mejor En el monte, vamos a ponerlo así En el monte, sin ahí En el monte, sin ahí En el monte, sin ahí Ahora, vamos a escribir la palabra vear Tomen papel y escríbanlo, ayúdenme en el ejercicio Cuando hago el ejercicio de las letras y los números lo hago es porque Quiero que todos practiquemos y de paso vamos aprendiendo un poquito la historia Recuerdan, la palabra vear se escribe de la siguiente manera Una letra ¿Qué letra es? Bet, muy bien Hermana Adriana, vale Dos B La letra Bet vale dos ¿Qué más tenemos? La letra Hey vale Hey Cinco Y la letra Resh vale Doscientos Muy bien Tenemos un total de Doscientos Siete ¿Vamos bien? ¿Por qué es importante un doscientos siete? Bueno, si seguimos haciendo la algematría simple Pues nos da un nueve Y nueve significa los meses de la preñada Ahora, tenemos un doscientos siete que se escribe así Resh vale ¿Cuánto? Doscientos Y Sajin vale ¿Cuánto? Siete ¿Cuánto nos suma? Doscientos siete Doscientos siete Esta palabra Compuesta por Resh y Sajin Doscientos siete Es la palabra Ras Escríbanla Ras Y esa palabra Ras Significa Secreto Significa Misterio ¿Y por qué lo quise traer a colación? Porque el parachá Vear Es un parachá corto Realmente Si usted lo notó En su lectura esta semana Levíticos Vallicrach Capítulo veinticinco Verso uno A Levíticos Vallicrach Capítulo veintiséis Verso dos Realmente es un capítulo Prácticamente Muy corto Pero tiene un poder Y tiene una esencia especial Y estaba Mientras adorábamos Hace un momento Pensando Si me detengo En el contexto Del Haftará Para el día de hoy Que lo encontramos En el libro De Jeremías Capítulo treinta Y dos Verso seis Ya les explico O mejor Me detengo Un momento En Vear Para hablar De este número Siete Dijimos que la palabra El número siete Es la letra ¿Qué? Zayin La letra Zayin Es la letra Número siete Del alefato hebreo Y esa letra siete Es interesante Porque Se conforma De una letra Una bab Que vale seis Y de una Y de una alef Que vale uno Para que nos dé El valor de siete ¿De acuerdo? Pero siete Y aquí si quisiera Detenerme un momento En esta pequeña Introducción Siete Tiene innumerables Oportunidades En nuestra Kadostora En la Biblia Encontramos Siete 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 Por setecientas Treinta y siete Ocasiones ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo puedo saber Que la Biblia Tiene Sietecientas Treinta y siete Veces La palabra Siete ¿Cómo lo podemos saber? ¿Hello? Pues contándolas Entonces les dejo Esa pequeña tarea Tómense esta semana O esta tarde Como hicimos El Chabad En la mañana Tiene toda la tarde Hasta cerrar A las seis Siete De la noche Y cuenten Su Biblia Siete 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 Hasta encontrar Sietecientas Treinta y siete Y cuando termine Me llama y me dice Pastor Si Sietecientas Treinta y siete O no En la mía Faltan dos No las encuentro Hasta que las encuentre En setecientas Treinta y siete Ocasiones En la Biblia Aparece el número siete Siete veces Es mencionado En el libro De los Salmos En el Salmo Ciento diecinueve Aparece siete veces Este número Cierto día Pedro vino a Yeshúa Y le dijo Adón Cuántas veces Perdonaré a mi hermano Que peca contra mí Hasta siete Hasta setenta veces Siete Pero Pedro Para Pedro Perdonar hasta siete Veces Ya era alcanzar El máximo De su espiritualidad El quedó Sin duda Impresionado Por el mandamiento De Adonai Sed vosotros Perfectos Como vuestro Padre es Perfecto En los cielos Probablemente Pedro Dudaba En perdonar Las siete Veces Y cuando a nosotros Nos hablan de siete Nos cuesta entender Y aprender a perdonar Me la hizo una vez Pero no me la hace dos veces Lo perdono una vez Pero no lo perdono dos ¿Han oído O han escrito O han hablado Alguna vez Esa palabra? Bueno Muy bien Entonces Vamos a hacer Un pequeño recuento Sobre el siete Que me parece interesante Que lo traigamos A colación Lo que quiere decir Setenta veces siete Es Perfección Sobre perfección ¿Qué es el número siete? Dígalo conmigo Plenitud Completo Siete La creación Dice la palabra Que en el principio Creó Adonai Los cielos La tierra Todo lo visible Todo lo invisible Y empieza primer día Segundo día Tercer día Cuarto día Quinto día Sexto día Y en el día Siete Viene el tiempo De Sheba ¿Qué es Sheba? Siete El número siete En hebreo Se dice Sheba Y de allí Viene la palabra Shabat Que significa Reposo Completo Plenitud Todo Este hebreo Sheba Viene de esa raíz Shabat Que significa Como lo hemos dicho Lo hemos mencionado El tiempo De Sheba El tiempo De reposo Por lo tanto El número siete Trae una connotación Enorme Para nosotros Siete veces Adonai Hizo el comentario Sobre sus obras Es bueno Aparece Siete veces En siete ocasiones Adonai dijo Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Berechit capítulo uno Verso cuatro Diez Doce Dieciocho Veintiuno Veinticinco Y treinta y uno Ahí están las siete ocasiones En las que Hachén Hace mención Al número siete Diciendo Es bueno Estaba entonces Adonai satisfecho Con lo que había hecho Y vino al Sheba Al día siete Para su día de reposo Vamos bien El primer patrón De una vida completa Plena Después de la caída Del hombre Fue dado En el libro de Gálatas En el capítulo cinco Verso veinticuatro Que dice Caminó pues Enoch con Adonai Y desapareció Porque le llevó Con él Enoch era El séptimo Desde Adán Y el primer Hombre Que no experimentó La muerte Es interesantísimo Esta información Enoch Es el séptimo En las generaciones Y el primero Que no experimentó La muerte El segundo hombre Después de Adán Que caminó Con Adonai Fue Noaj Allí se registra Noa Varón justo Era perfecto En sus generaciones Como Adonai Lo fue Noa llevó Los animales Limpios Para el arca De siete En siete Berechit Capítulo siete Verso dos Siete días Después que no Entra en el arca Vino el tiempo Del diluvio Berechit Capítulo siete Verso nueve El arca Descansó El arca Descansó El séptimo Mes Sobre las montañas Del monte Ararac Esto está Berechit Capítulo ocho Verso cuatro Vamos bien El esclavo Hebreo Debería Servir Durante Cuántos días Seis Seis días Y En el séptimo Día Saldría Libre Esto nos lo Enseña el libro De Shemot Capítulo Veintiuno Verso dos Después de la Pascua El tiempo De Pesach El pueblo De Israel Debería Comer Panes Sin levadura Durante Siete Días Debería Quitar La levadura De sus Casas No debería Tocar Levadura Desde el primer Día Hasta el séptimo Día Shemot Capítulo Doce Verso Quince Aquí es Claro que Destacamos Para nosotros La santidad De no tener Levadura Que significa Corrupción La menorá La menorá Del tabernáculo Tiene Seis brazos Que salen A lado y lado De un soporte Central Que suma En total Siete Dando un Énfasis En la armonía Del hecho De que La luz Era La Demitida La emanada De parte De Adonai Éxodo Capítulo 25 Verso 32 Antes Que Aarón Y sus Hijos Dieran Inicio A su Servicio Sacerdotal Ellos Fueron Consagrados Durante Siete Días Levítico Capítulo 8 Verso 31 El hijo De Aarón Que tomara Su lugar Como sacerdote Debería Colocarse Las vestiduras Sagradas De Aarón Por Siete Días Chemot Capítulo 29 Verso 2 Ya va a terminar Este pequeño resumen De El 7 En el día De la expiación El cohengador Esparcía La sangre Del becerro Sobre El propiciatorio Y siete Veces Delante Del propiciatorio Amén Había Siete Convocatorias De nuestro Adón Pascua O Pesach Las tenemos Allí Hag Magsa Bikurim Shavol Expiación O Yon Kipur Trompetas Yon Terua Y Sukkot Las cuales Son un tipo Perfecto De machía Como nuestro Deleite Nuestra Alegría A Salomón Le tomó Siete Años Construir El Templo Primer Libro De Reyes Capítulo 6 Verso 38 Salomón Y todo El pueblo Dedicaron La casa De Adonai Entonces Salomón Hizo Celebración Durante Siete Días Y había Hecho La dedicación Del altar Durante Siete Días Dos Milagros De Eliseo Fueron Sellados Con el Número Siete El Niño Que Él Resucitó De la Muerte Estornudó Siete Veces Antes De Abrir Sus Ojos Segundo Libro De Reyes Capítulo 4 Verso 35 Tome Nota Porque Estas Notas Son Muy Importantes Naamán Jefe Del Ejército Del Rey De Siria Fue Llevado Al Río Jordán Y La Orden Que El Profeta Le Entregó Fue Zambullirse Siete Veces En El Jordán Antes De Ser Sanado De La Lepra La Sabiduría Del Libro De Proverbios Es Personificada Y Siempre Habla De Machía La Sabiduría Edificó Su Casa Labró Sus Siete Columnas Libro De Proverbios Capítulo 9 Verso 1 Esta Nota Del Jordán Con Naamán El Segundo Libro De Reyes Capítulo 5 Verso 14 No Son Solamente Las Siete Columnas Que Son Configuradas En La Roca Eterna En Ellas Se En Se Tendran También Siete Ojos Según Libro De Zacarías Capítulo 3 Verso 9 Dice Libro De Zacarías Capítulo 4 Verso 10 Porque Los Que Menospreciaron El Día De Las Pequeñeces Se Alegrarán Y Verán La Plomada En La Mano De Sorobabel Estos Siete Son Los Ojos De Adonai Que Recorren Toda La Tierra Y Me Encontré Con Este Dato Muy Tener Siete Hijos Tipifica Una Bendición En Toda Su Medida Aunque Como Nos Recuerda El Libro De Jeremías El Costo Sea El Más Alto De Todos Para La Madre Léalo Conmigo Jeremías 15 9 Dice Languideció La Que Dio A Luz Siete Se Llenó De Dolor Su Alma Su Sol Se Puso Siendo Un Día De Día A Día Es Un Cuadro Muy Interesante El Que Estamos Mencionando A lo Largo De Todo El Texto En El Que Nos Enfocamos Hablando Respecto Del Número Siete Voy A Cerrar Con Un Número Siete Que He Compartido Muchas Veces Y Que Me Parece Importante Traerlo A Colación Los Siete De Yesúa Dice Yo Soy La Vid Verdadera Yo Soy El Pan De Vida Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Yo Soy La Luz Del Mundo Yo Soy La Resurrección Y La Vida Yo Soy El Buen Pastor Y Yo Soy La Puerta Amén Me Encontré Con Otro Que Tampoco Había Estudiado Muy De Cerca Que Son Las Siete Palabras De Yesúa Cuando Estuvo En El Madero Padre Perdónalos Porque No Saben Lo Que Hacen De Cierto Te Digo Que Hoy Estará Conmigo En El Paraíso Mujer He Ahí A Tu Hijo Hijo He Ahí A Tu Madre Adonai Mío Adonai Mío Porque Me Has Desamparado Tengo Sed Consumado Es Y Padre En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Siete Palabras Es Es Si Seguimos Con Los Siete Bueno Aquí Nos van a dar Las Siete De La Noche Y Creo Que Esa No Es La Idea Siete 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 Muy Bien Vámonos A Nuestro Tema Para El Día De Hoy Hablando Del Japtara Acompáñenme Por Favor Abran Sus Biblias En El Libro De Jeremías Jeremaya Por Favor Vayan Allí Y Vamos A Tomar Una Historia Muy Interesante Que Nos Narra El Aspecto En La Vida De El Profeta Jeremías Abran Sus Biblias Por Favor Conmigo Libro De Jeremías En El Capítulo Treinta Y Dos Libro De Jeremías Capítulo Treinta Y Dos Lo Tienen Vamos A leer Algunos Aspectos Del Haftará Y Tomaremos Una Una Reflexión Al Respecto Dice La Palabra En El Libro De Jeremías Y Si Está El Título En Sus Biblias Por Favor Léanlo Jeremías Compra La Heredad De Hanameel Palabra De Adonai Que Vino A Jeremías En El Año Décimo De Sequías Rey De Judá Que Fue El Año Décimo Octavo De Naocubo Don Situada Jerusalén Y El Proje Feta Jeremías Estaba Preso En El Patio De La Cárcel Que Estaba En La Casa Del Rey De Judá Porque Sedequías Rey De Judá Lo Había Puesto Preso Diciendo ¿Por Qué Profetizas Tú Diciendo Así Ha Dicho Adonai He Aquí Yo Entro Esta Ciudad En Manos En Mano Del Rey De Babilonia Y La Tomará Y Sedequías Rey De Judá No Escapará De La Mano De Los Caldeos Sino Que De Cierto Será Entregado En Manos Del Rey De Babilonia Y Hablará Con Él Boca A Boca Y Sus Ojos Verán Sus Ojos Y Haré Llevar A Sedequías A Babilonia Y Allá Estará Hasta Que Yo Le Visite Y Si Peleares Contra Los Caldeos No Os Irá Bien Dice Adonai Dijo Jeremías Palabra De Adonai Vino A Mí Diciendo He Aquí Que Hananael Hijo De Salam Tu Tío Viene A Ti Diciendo Cómprame Mi Heredad Que Está En Anatot Porque Tú Tienes Derecho A Ella Para Comprarla Y Vino A Mi Hananael Hijo De Mi Tío Conforme A La Palabra De Adonai Al Patio De La Cárcel Y Me Dijo Compra Ahora Mi Heredad Que Está En Anatot En Tierra De Benjamín Porque Tuyo Es El Derecho De La Herencia Y A Ti Corresponde El Rescate Cómprala Para Ti Entonces Conocí Entonces Conocí Que Era Palabra De Adonai Y Compré La Heredad De Hanamael Hijo De Mi Tío La Cual Estaba En Anatot Y Escribí La Carta Y La Sellé Y La Hice Certificar Con Testigos Y Pese El Dinero En La Balanza Tomé Luego Las Cartas De Ventas De Sellamiento Según El Derecho Y Costumbre Y La Copia Abierta Usted Está Siguiendo La Lectura Que Ha Notado En Lo Que Estamos Leyendo Aquí Si Ha Notado Algo Es Interesante Como El Libro Jeremías Nos Como El Derecho Romano Civil Que Es Lo Que Tenemos Hoy Usted Ha Visto Se Hizo La Escritura Se Llevó A Notaría Se Certificó Se Autenticaron Las Firmas Y Se Publicaron Los Documentos Es 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 Muy Interesante Lo Que Está Haciendo Porque Nos Está Llevando A Lo Que Va A Ser La Última Parachá De La Próxima Semana Que Son Precisamente Baruch Hijo De Enerías Hijo De Masías Delante De Hanamael El Hijo De Mi Tío Y Delante De Los Testigos Que Habían Suscrito La Carta De Venta Delante De Todos Los Judíos Que Estaban En El Patio De La Cárcel Y Di La Orden A Baruch Delante De Ellos Diciendo Así Ha Dicho Adonai De 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 Israel Toma Estas Cartas Para Que Se Conserve Por Muchos Días Porque Así Ha Dicho Adonai De Los Ejércitos Día Israel Aunque Se Compraran Casas Heredades Y Viñas En Esta Tierra Y Después Que Di La Carta De Venta A Baruch Hijo De Nerías Oré Adonai Diciendo Oh Adonai He Aquí Que Tú Hiciste El Cielo Y La Tierra Con Tu Gran Poder Y Con Tu Día Millares Y Castigas La Maldad De Los Padres En Sus Hijos Después De Ellos Adonai Grande Poderoso Adonai De Los Ejércitos Es Su Nombre Grande En Consejo Y Magnífico En Hechos Porque Tus Ojos Están Abiertos Sobre Todos Los Caminos De Los Hijos De Los Hombres Para Dar A Cada Uno Según Sus Caminos Y Según El Fruto De Sus Sobras Vamos A Dejarlo Hasta El Verso 20 Tú Hiciste Señales Y Portentos En Toda La Tierra De Egipto Hasta Este Día Y En Israel Entre Los Hombres Y Te Has Hecho Nombre Como Se Ve En El Día De Hoy Que Nos Quiere Significar En Un Resumen Esta Historia Si Conocemos Acerca De La Historia Del Profeta Jeremías Todos Sabemos Que Si Hay Una Historia Difícil Complicada Dolorosa Atacada Es La Historia Del Profeta Jeremías El Profeta Llorón Por Demás Así Llamado Me Identifico Con El Profeta Llorón Porque Aprendí A Llorar Después De Que Me En En Casa Que Nosotros Los Hombres Los Hombres No Lloran Mijo Aprenda Eso Sea Hombre Los Hombres No Lloran Y Crecimos Con Ese Pensamiento Los Lloran Pero Con El Paso De Los Años Y Acercándonos A Nuestra Kadosh Torá Aprendimos A Entender Que Los Varones En El Corazón Con Adonai Aprendemos A Llorar No Hay Un Profeta Tan Tremendamente Atacado Que Pasaba De Cárcel En Cárcel De Calabozo En Calabozo De Hueco En Hueco En Encerrado En Las Mazmorras Más Horrorosas Que Jeremías Pero Sin embargo Por Encima De Toda Esta Historia Dice La Palabra Que Jeremías Tenía La Responsabilidad El Derecho Y El Beneficio De Comprar Una Heredad Dígalo Conmigo Yo Tengo Derecho A Mi Heredad Saben Voy a Mencionarlo Esta Mañana Muy Temprano En La Mañana Tres De La Mañana Justamente De Pronto Se Encendió La Luz De Nuestra Casa Y Yo Ustedes Saben Que Yo Soy Muy Atento Si Escucho Un Ruido Cualquier Cosa En Mi Casa Yo Me Despertaba Ahora Ni Me Doy Por Enterado Pero La Pastora Pili Aprendió A Estar Muy Atenta Y Yo De Pronto Escuché Que Ella Se Levantó Y Dijo Que Pasa Sebas Que Pasa Y Me Desperté Y Sebastián Tocó A Nuestra Puerta La Pastora Pili Abrió La Puerta Y Él Ya Venía Vestido Completamente Vestido Preparado Y Tengo Que Salir Es Una Emergencia Como Que Tengo Que Salir Es Una Emergencia Que Ha Pasado Se Acabo De Recibir Una Llamada De Una Situación Muy Difícil Y Tengo Que Salir No Pero Cuéntanos Hacia Donde Vas Que Paso Voy A Visitar A Una Familia De Aquí De La Comunidad Americana Que Dos De La Mañana Transitando Por Estas Calles De Shelby Aquí Las Calles De Atrás Las Que Llamamos Las Calles De Atrás Las Calles Pequeñas No Se Sabe La Historia No Se Conocen Los Detalles Chocó Su Vehículo Contra Un Árbol Y El Hombre Murió La Noticia Trágica Lamentable Un Hombre De 47 Años Plena Vida Si Había Estado Con Sebastián Me Comenta Que El Día Lunes Le Pidió Que Reunirse Con Él Porque Considera Que Sebastián Es Su Pastor Su Como Se Llama Su Mentor Gracias Esa es La Palabra Que Sebastián Es Su Mentor Y Lo Llamó El Lunes Y Pasaron Toda La Mañana Juntos Hablando Compartiendo Y Cuando Esta Noticia Pues Él Está Muy Afectado Porque Obviamente Nadie Espera Que Esto Dios El Hijo De Este Joven Se Graduó Ayer Aquí En La Graduación No Es Tremenda Historia Bueno Por qué Comento Por qué Traje a colación La Historia Porque Yo Estaba Estudiando Esta Mañana Preparando La Reunión De Varones El Tema De Hoy Como Dice Nos Cambiaron Los Horarios Pues Desde Que Él Salió A Las Tres De La Mañana Ya Prácticamente No Dormimos Me Dediqué Entonces A Preparar La Enseñanza Etcétera Y Cuando Él Regresó Sobre Las 6 Y 30 De La Mañana Lo Noté Muy Afligido Y Le Dije Cuéntame Qué Ha Pasado Me Contó Un Poco La Historia Y Me Dice Solamente Hay Un Asunto Que Me Tiene Muy Afectado ¿Cuál es? Tres Hermanos Tres Hermanos Que Recibieron Una Heredad Voy A Compartir El Tema Solo Para Mencionar Lo Que Estamos Hablando Del Profeta Jeremías Una Heredad Tres Hermanos Reciben Una Heredad Aquí En La Ciudad Hace Algunos Años Esa Heredad Le Pertenece A Quién A Los Tres Pero Qué Ocurre Cuando Tres Hermanos O Dos O Cinco Reciben Una Heredad Qué Ocurre Hay Un Caos Hay Un Conflicto Y Lo Digo Por Experiencia Con Mi Propia Familia En Mi País Hay Un Conflicto De Intereses Unos Quieren La Propiedad Y Construir Otros Quieren Que La Partan La Dividan En Partes Iguales Y Otro Quiere Que No Que Esa Propiedad Se Venda Yo A mí No Me Interesa Esa Propiedad Yo Quiero El Dinero En Ese Conflicto Han Pasado Estos Años Entre Hermanos Que No Se Hablan Que No Se Relacionan Que No Se Dirigen La Palabra Porque Tú No Estás De Acuerdo Conmigo Porque A mí No Me Parece Lo Que Tú Piensas Porque Lo Yo Pienso Es Lo Importante Porque Esto No Es Lo Que Yo Quiero Para La Heredad Una Heredad No Sabemos Si Una Heredad Es Una Bendición O Una Heredad Termina Siendo Un Conflicto Pero Cuando Se Conoce La Noticia Trágica Los Hermanos Llegan Inmediatamente A La Casa Y Que Dicen Los Hermanos Esta Persona Que Falleció Era La Persona Que Tenía El Mayor Interés Que Se Unieran Que Arreglaran Que Construyeran Cada Uno Una Casa En La Heredad Que Sus Padres Les Habían Dejado Cada Uno Su Buena Casa Ellos Yo Hago Las Cosas Ustedes Inviertan Y Yo Hago El Trabajo Pero Tengamos Nuestra Propiedad Que Los Padres Nos Dejaron Y Tengamos Derecho A Nuestra Heredad Esas Contrariedades Los Llevaron A Esa Diferencia De Familia Pero Hoy Cuando Saben De La Partida De Su Hermano El Que Motivaba La Unión La Alegría El Arreglo Entre Los Hermanos Hoy Lamentan Profundamente Que Hace Varios Días No Se Cruzan La Palabra Me Están Captando Cómo Es Que Nosotros Somos Familia Recibimos Una Bendición De Parte De Familia Y Sin Embargo Como Familia La Heredad Se Convierte En Un Conflicto Jeremías Venía Pasando Por Una Condición De Ser Un Profeta Con Absoluta Dirección De Adonai En Todo Cuanto Profetizaba Hablaba Con Tal Calidad Y Responsabilidad Que No Cabe La Menor Duda Cuando Leemos Jeremías Que Cada Palabra Profética Que Él Expresaba Venía Única Y Exclusivamente De Parte De Hashem Sin Embargo Fue Atacado Los Reyes El mismo Rey De Judá Lo Llevó Preso Siempre Estaba En Una Condición Difícil Y Lo Confrontaban ¿Por Qué Tú Dices Esas Palabras Porque Es Palabra De Adonai ¿Qué Ocurre Cuando Nosotros Venimos A Torá La Torá Nos Trae Un Proceso De Cambio La Torá Nos Trae Un Proceso De Transformación Cuando Venimos Al Evangelio Desde Nuestros Comienzos En La Época De La Religión Tradicional Pasamos Al Segundo Nivel Y Ese Segundo Nivel Trajo Para Nosotros Un Cambio Indudablemente Antiguamente No Leíamos Abrir Una Biblia A Buscar Los Textos De La Biblia Y Aprendimos A Llevar La Biblia Debajo Del Brazo Para Donde Quiera Que Íbamos Sudábamos La Biblia Cargándola Allí Porque Muchos Asumían Que Llevándola Allí Estaban Haciendo La Gran Obra Pero Cuando Venimos Al Conocimiento De Su Palabra Como Dice El Libro De Juan 8 32 Conoceréis La Verdad Y La Verdad El Me Os Hará Libres Entonces Ahora Empezamos El Estudio De Torá Empezamos El Estudio De Cada Parashah Y En Cada Parashah Profundizamos No Solamente En El Alefato Hebreo En Su Importancia En Sus Letras Aún En Sus Números El Único Idioma Del Mundo Que Nos Habla Con Palabras Con Consonantes Y Con Números Es El Evento El Hebreo Entonces Ahora Empezamos A Profundizar Y Nosotros Decimos Wow Es Impresionante Porque La Palabra Ras Nos Dice Que Hay Secretos Y Hay Misterios En La Palabra Que No Los Vamos A Poder Comprender O Entender A Menos Que Como Dice La Palabra Que Dice Jeremías 33 3 Clama A Mi Escudriña La Palabra Y Yo Te Mostraré Cosas Grandes Ras Ocultas Misterios Busquen La Palabra Porque Les Mostraré Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Cuando Cuando Tú Vayas Al Monte Sinaí Porque Estamos Pasando Por La Ruta Pesaja Masá Bicurín Llegamos En Pocos Días A Donde Al Monte Sinaí A Behar A Chavó Y Que Va Ocurrir Allí Vamos A Recibir La Entrega De La Torá Pero De Que Nos Sirve Año Tras Año Estar Recibiendo La Torá Si Nuestra Mente Sigue Siendo La Mente Del Pueblo La Mente Del Barrio La Mente Cultural Cuántas De Las Decisiones Y Acciones Que Estamos Tomando Hoy Pregunto ¿Alguno De Ustedes Hoy Está Tomando Una Decisión En Su Vida O Con Su Vida Todos Los Días Tomamos Decisiones A Cada Momento A Cada Segundo Bañarse Es Una Decisión Cepillarse Los Dientes Es Una Decisión Tomar Café Sin Azúcar Es Una Decisión Y Es Un Problema Pero Es Una Sabia Decisión Decisiones Estoy Hablando De Cosas Elementales Básicas Venir A La Reunión De Chabad Es Una Decisión Todo El Tiempo Tomamos La Decisión Ay Si Voy Si No Voy Pero Si No Voy La Pastora Y Si No La Pastora Empieza A Llamar Es 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 Porque No Vino Lo Estoy Esperando Porque No Llegó Pero Porque Alguien Tiene Que Ejercer La Autoridad Y Esas Cosas No Nos Gustan Eso No Nos Parece No Nos Incomoda Es Igual El Niño Que Hace Algo Que No Tiene Que Hacer Y El Papá Le Llama La Atención Y El Niño Aparte De Que No Hace Se Molesta Porque El Papá Le Llama La Atención Estamos Exactamente Igual Y Este Parachá Nos Está Diciendo Perdón Es Correcto Y Estamos Llegando Al Monte Sinaí Y En El Monte Sinaí Vamos A Recibir Nuestro Manual De Instrucciones Preparados Para Recibir Nuestra Heredad Cuál Es La Heredad Que Hoy Estamos Recibiendo La Estamos Recibiendo En Chavod En El Tiempo De La Entrega De Nuestra Kadóstora Estamos Bien Hasta Allí Ahora Bien Miren Que Interesante Me Encontré Con Este Texto Y Quiero Tomar Unas Dos Notas De Aquí Que No Puedo Pasar Por Alto Porque Me Parecieron Extraordinarias Para El Tiempo De Vear Vean Lo Interesante Dice El Texto Voy A Leer Un Este Concepto El Jajam El Sabio El Escritor De Este Texto Dice Si El Shabbat Es Una Idea Universal Observen Si El Shabbat Es Una Idea Universal Es Es Dicir En Seis Días Hubo Creación Y En El Séptimo Día Reposo La Pregunta Es Si Ese Es Un Concepto Bíblico Universal Entonces La Pueblo De Israel Está Obligado A Cumplir El Tiempo De Shabbat ¿Alguna Vez Se Lo Han Preguntado ¿Por qué Solamente Israel Si Se Supone Que El Concepto Es Global Y ¿Por qué No Lo Hace Todo El Mundo? La Respuesta Es Que Para Poder Cumplir Con El Shabbat Hace Falta Y Es Necesario Tener Mucha Fe Amén Hasta ahí Estamos Bien Ahora Pregunto Vamos A subir Al Monte Sinaí ¿Cuántos De ustedes Dicen Yo Tengo Fe Yo Tengo Fe Que Todo Cambiará Síganme Yo Tengo Fe Hermana Sandrita Ayúdame A ver Esa no La tienes En tu Hermana Adriana No 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 Esa no Esa es Otra Pero Bueno No No Síganme Yo Tengo Fe Yo Creo En El Amor Yo Tengo Fe Que Todo Cambiará Si Subieras A la Monta Entonces Hagámosla Con Esa A ver Vamos Con Esa Si Tuvieras Fe Como Un Grano De Mostaza Eso Lo Dice Adonai Si Tuvieras Fe Como Un Grano De Mostaza Eso Lo Dice Adonai Tú Le Dirías A esa Montaña Muévete Muévete Tú Le Dirías A esa Montaña Muévete Muévete Y la Montaña Se Moverá Se Moverá Se Moverá Perdón Y la Montaña Se Moverá Se Moverá Se Moverá Y aquí Eso se Mueven Para allá Y Se Mueven Para acá Nos Movemos Para allá Y Nos Movemos Para acá Y la Montaña Se Moverá Se Moverá Eso Es Fe Eso Es Fe Si tuvieras Fe Ahora la Pregunta Eso Es Fe Mire Yo Tengo Fe Que Adonai Me va A dar Una Casa Yo Tengo Fe Que Adonai Me va A dar Un Hijo Yo Tengo Fe Que Adonai Me va A dar Un Cauto Yo Tengo Fe Pero Por Favor Yo Tengo Fe Es Más Allá De Decir Yo Tengo Fe La Fe No Es Algo De Decir Yo Tengo Fe La Fe Es Tener En Mi Corazón La Convicción Emuná Absolutamente Sobrenatural Vitajón De Que Adonai Es Fiel Y Provedor Y Dador Y Misericordioso Y La Gracia De Él Está Conmigo Mientras Yo No Tenga La Convicción De Que Con Él Y Apartado De Él Nada Puedo Hacer Nada Cercano Ni Parecido A Eso Será Fe A ver Cómo Puedo Ajustar Esto Necesito Necesito Profundizar El Concepto Ustedes Recordaban La Historia Lo Creo Que Lo Compartí Esta Mañana En Reunión De Varones De Una Mujer Que Pasó Por Una Congregación Recuerdan Y Dijo Pastor Que Petición Tienen Ustedes En Esta Iglesia Yo Soy Una Mujer De Intercesión Y Quiero Pedirle Por Favor Que Me Permita Orar Por Alguna Petición Que Esta Congregación Tenga Y El Pastor Le Dijo Pues Hermana La Verdad Aquí Tengo Gente Intercesora Tengo Mujeres Guerreras De Oración Hombres De Intercesión Aquí No Necesitamos Gracias Hermana Dijo Pero Estoy Segura Pastor De Que En Esta Casa Hay Algo Que Ustedes Han Orado Y Adonai No Les Ha Contestado Permítame Orar Por Esa Petición El Pastor Le Dijo Bar Un Prostíbulo Eso Es Una Cosa Terrible Mucha Gente No Viene Con Nosotros Porque Les Da Temor Pasar Por Allí Ver A Traer A Sus Hijos Que Vean Esas Escenas De Mujeres En La calle Y Hemos Orado Y Hemos Orado Con Fe Hemos Orado Para Que Ese Edificio Desaparezca Y Le Dijo Ella Permítame Orar Esta Noche Pastor Voy A Vio Que El Edificio Había Sido Quemado Se Acabó Y La Hermana Vino A donde El Pastor Y Le Dijo Pastor Ha Sido Contestada Mi Oración Le Dijo Hermana Pero Cómo Usted Hizo Esto Estoy Impresionado De Su Nivel De Fe De Su Poder De Intercesión Y Le Dijo Pastor Es Muy Sencillo Hay Que Orar Pero Hay Que Actuar La Fe No Es Solamente Es decir Yo Tengo Fe Que Dios Va A Ser Algo Miren Yo Voy A 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 Hablaban diferente a todos los estudiantes, ¿verdad, pastora Pili? No me deja mentir lo que estoy diciendo. A los estudiantes les hacían preguntas estrictas. A ver, joven, dígame, en el capítulo 5, en el artículo 252 del Código de Procedimiento Penal, ¿qué dice? Todo el mundo decía, pues, no, la verdad no sé. Sale uno y así. A ver, hablando de la Constitución Nacional, en el capítulo 64, y a todos los rajaba y me tocaba el turno. Querido profesor. Señor Alfaro, dígame, hábleme del espíritu de la ley. Y yo, espíritu de la ley, ¿qué será eso? ¿Qué será eso del espíritu de la ley? ¿Qué digo yo? ¿Qué decimos en ese momento? Dios, ayúdame. Ayúdame, Dios. Yo tengo fe que yo voy a pasar. Pero yo no tenía idea que era el espíritu de la ley. Pero como tengo discernimiento, entonces empecé a hacer un examen analógico del contexto de la palabra. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? El poder, el espíritu, el Ruach, ¿qué es? Hechos 1.8 que dice, recibiréis poder. Entonces usted ya sabe que el espíritu es poder. ¿Y qué es la ley? Las misbot, las ordenanzas, los mandamientos. Entonces hay un poder aquí en Ruach y hay aquí una ley que son cumplimientos, misbot, mandamientos. ¿Cuántos? 613. Para que estos 613 se cumplan yo necesito tener poder, el poder hacer las cosas. Entonces ya empiezo a hablarle. Bueno, querido doctor, pues evidentemente cuando miramos la Constitución Nacional nos habla del poder. Es decir, cuando el poder de la palabra en un artículo, en un versículo, en un capítulo, sea en el proceso penal, en el Código Civil, en la administración financiera, cuando se habla de poder significa que hay un cumplimiento de la ley. Continúe, por favor, continúe. Y entonces. Continúe, continúe, continúe. Media hora. Al término me dice, señor Alfaro, suficiente, puede salir. Le voy a colocar un 4.5, es la mejor nota que alguna vez en mi vida le he dado a un estudiante. Gracias Dios, yo tenía fe de que me ibas a ayudar. Yo no puedo presentar un documento, un examen, pidiéndole a Dios que me ayude cuando yo no he estudiado para ese examen. ¿Qué pasa con todos los estudiantes? Presentan un examen, salen del examen sabiendo que no contestaron, sabiendo que no sabían lo que habían hecho, pero dicen Dios por favor, Dios por favor, que no me vaya a perder el examen, que no pierda el examen. Ya sabes que lo tienes perdido, me están captando. Yo no le puedo pedir a Donai por fe que me haga algo o me dé algo o interceda por mí cuando yo no cumplo. ¿Cuál es la primera responsabilidad que recibimos al estar en Shavó? Tomando el manual de instrucciones, ¿cuál es la primera y la más importante? Sí, o sea, obedecer es el contexto, obediencia es el contexto, pero ¿cuál es? Escuchar, bueno vamos a ponerlo así, obedecer sí, escuchar qué, los misbos. ¿Y qué hacemos escuchando los misbos? Cumplirlos, ahora ¿cuál de los que cumplimos es la esencia que nos identifica en Torah? Shabbat, mientras nosotros no tengamos en vear que Shabbat es el día, el momento, la ordenanza más importante de toda la Torah, no estoy diciendo que haya más o menos importantes, pero el principio, el fundamento, la esencia de toda la Torah es entender con absoluta certeza y claridad que Shabbat es el corazón de la Torah. La creación se origina en seis días y en el séptimo día se produce el tiempo de reposo. Observen, ¿en qué tiempo fue creado el varón y la varona? En el día seis, creó al varón y a la varona. Después de qué, después de haber creado todo lo que existe, los cierros, las estrellas, la luna, el sol, los animales, los árboles, los ríos, las montañas, los todo, 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 todo fue creado y cuando creó todo lo suficiente, entonces en el día sexto toma al varón y a la mujer y les dice qué, qué es lo primero que les dice, les dice, no antes de fructificar, qué les dice. Los toma y los trae a vida, ¿dónde? En el huerto, en el huerto y les dice, todo lo que ustedes ven ha sido creado, es la heredad que ustedes reciben hoy. ¿Están captando? Estoy sincronizando a Jeremías con este ángulo y reciban la heredad de toda la creación, pero hoy lo único que tienen que hacer es reposar, o sea, acaban de nacer y los ponen a reposar. No les dijo, tienen que ir a cortar leña, tienen que ir a hacer esto, tienen que... No, no, simplemente les digo, los acabo de crear. Toda la creación es para ustedes, heredad. Pero toda la heredad que ustedes reciben hoy es fundamental empezar por el reposo. Es lo único que ustedes tienen que hacer, entrar a su día de Shabbat, entrar a su día de reposo. ¿Vamos bien? Entonces vamos al punto. Pero cuidado, no se trata de tener fe ciega en Adonai. Adonai, ojo con esto, porque cuando nosotros decimos que yo tengo una fe ciega en Adonai, que yo sé que Adonai hace, ¿cuántas veces hemos comprometido a Adonai en algo que nosotros mismos sabemos que no va a pasar? ¿Están conmigo? Ustedes, recuerdo que comenté la semana anterior, si no estoy mal, la vez que visitamos la morgue, bueno, no me gusta hablar de esas cosas, pero para mi ejemplo tengo que hacerlo. Cuando visitamos la morgue hace unos años, cuando falleció nuestro querido hermano aquí de esta casa, recuerdan que lo compartí la semana pasada, y de pronto una hermana allí en el salón decía, Pastor, ¿pero dónde está su fe? Me dijo así, Pastor, ¿dónde está su fe? Ore, impóngale manos, dígamosle que se levante y él se va a levantar y la montaña se moverá. Y yo por un momento dije, ¿será verdad lo que la hermana dice? Pero hermana, está bien frío ya. Pastor, ¿dónde está su fe? Ore. Y yo le dije, hermana, pues ore usted y yo la acompaño. Y ella empezó a orar y a reprender y eso lanzaba voces y hacía voces y decía. Y yo decía, pues si se levanta, bueno, gloria al eterno, bendito Padre. Pero yo creo que estamos usando el nombre de Adonai de una manera inadecuada. ¿Están entendiendo? Fuimos a visitar un hospital, una persona ya prácticamente a pocas horas de fallecer. Una mujer, no la conocíamos, alguien nos invitó, nos pidió que fuéramos allí. Y cuando llegamos allí todos los familiares decían, por favor, por favor pastores, por favor oren para que nuestra hermanita no muera. O sea, nosotros tenemos el poder de decirle, no te mueras. La fe, pero ven, me están captando la fe, es una fe que la gente tiene ciega, pero la fe tiene que tener también un concepto ras, aquí del misterio razonable. Entonces, nos acercamos y esto nunca lo olvidaré. La pastora Pili se acercó al oído y le dijo, hermana, ¿sabes que vas a morir? Y yo dije, Pili, Pili, déjame. Hermana, ¿sabes que vas a morir? El pronóstico médico dice que tus horas están contadas. Yo estoy aquí para hacerte una pregunta. Si partes hoy, en pocos minutos, ¿estás preparada para ir a recibir al Señor? ¿Me están captando el ejemplo? ¿Están considerando lo que estoy diciendo? Todos nos reunimos a pedir por la vida de la persona, ¿de acuerdo? Pero lo que no hemos pedido correctamente es que esa persona, si su tiempo ha llegado, parta a la presencia del Padre porque lo recibió en su corazón y de eso nadie se ha preocupado. Y la señora inmediatamente dijo, no estoy preparada, por favor, dígame, ¿qué debo hacer? Y la pastora le dijo, solamente tienes que permitir que Yeshua esté en tu corazón y que tu vida la entregues completamente a Él en un tiempo de arrepentimiento por todo lo que hayas podido hacer en tu vida. Y ella dijo, por favor, solo dígame lo que tengo que hacer. Y ella empezó a repetir, Dios, yo me arrepiento de mis pecados, yo hice esto, esto, lo otro. Aquí están mis hermanos, les pido perdón a mi hermano, les pido perdón a mi hermana, perdónenme, yo sé que no fue. Y pasó de todo. Y yo le entrego mi vida al Señor. Y nosotros nos fuimos, esperando probablemente que la señora en pocos minutos falleciera. ¿Qué ocurrió? A los tres días nos llamaron los familiares para decirnos que si podíamos ir ahora a su casa porque la señora había gozado de muy buena salud, tenía una paz total en su corazón y quería congregarse en un lugar donde ella pudiera ir a congregarse. A veces no hacemos la ruta correcta ni hacemos el lugar correcto, pero sí creemos que tenemos fe para hacer algo que no lo estamos haciendo como se debería hacer. Vamos bien. Dice entonces el texto. La fe no es una fe ciega, sino que la fe debe tener un sentido totalmente práctico. Se trata de hacer lo que Adonai dice y entonces lograremos caminar en su palabra. ¿Qué es lo que Adonai dice? Si escuchas atentamente mi voz y haces conforme a todo lo que en el libro está escrito, entonces tus cosas saldrán para bien. ¿Están conmigo? En el libro de Bajicrat donde estamos, en el capítulo 25 verso 18 miren lo que dice. Dice que si vamos a cumplir todo lo que está escrito como Adonai nos lo encomendó acerca de la tierra, entonces Adonai nos va a mandar su bendición y hará comida, habrá comida para nosotros durante tres años. ¿Alguien me puede explicar este texto? ¿Qué es que haya comida durante tres años en nuestra casa? Lo hemos leído, lo hemos leído muchas veces, lo hemos explicado en los parachas anteriores, pero quise retomarlo porque esto parece que tiene una expresión que no la comprendemos muy prácticamente. La voy a repetir. Bajicrat capítulo 25 verso 18 dice que si vamos a cumplir todo lo que Adonai nos encomendó cerca de la tierra, entonces Adonai nos va a mandar su bendición y habrá comida por tres años, habrá comida por tres años. ¿Quieren saber qué significa estos tres años? ¿Saben qué significa esos tres años? Digan que no para yo poderlo explicar. ¿Saben lo que significa esos tres años? ¿Quieren saber qué significa esos tres años? Digan que sí para poder explicar. Tres años, tres años, véanlo. ¿Qué ocurre el día sexto? Hoy, hoy, hoy. ¿Qué tenemos? Día seis, ¿qué ocurre? Tenemos, el día sexto termina la anochecer, da comienzo al día séptimo. ¿Qué ocurre el día sexto? Vamos a ponerlo en estos términos mejor. ¿Qué ocurría con el pueblo de Israel en el desierto al cerrar el día seis? Bajaba el maná y venía en doble porción. ¿Qué significa en doble porción? Significa que tenían maná, tuvieron maná el día seis en doble porción. Es decir, que esa doble porción tenían maná para cuándo? Para el día seis, para el día siete y tenían maná para el día ocho, para el tercer día, para el cheminí. Entonces, este texto lo que nos está diciendo es cuando nosotros obedecemos adecuadamente su palabra, tendremos seis años con provisión de maná todo el tiempo y al terminar el ciclo de los seis años, entramos ¿a qué tiempo? ¿Al año? ¿Al año? Chemitá, al año siete. Pero para entrar al año siete, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el Chemitá? No podemos trabajar, ¿qué más ocurre en Chemitá? No podemos sembrar, ¿qué más ocurre en Chemitá? No podemos recoger. Es decir, que ese es un año, el tiempo de reposo del Chemitá. Pero en el año seis, ya terminado el año seis, vamos a recibir toda la provisión para que el cumplimiento del año siete, Chemitá, tengamos provisión y nos alcance y sobre y abunde hasta el año octavo. De tal manera, perdón. Sí, adelante. El detalle es que dice, el texto 21-22 dice, mi bendición es especial que el sexto año hará que haya, digamos, este país suficiente por tres años y se dará hasta el año octavo y comerá del fruto, añejo. Entonces, cuando venía el baná, venía el día viernes, que abalanzaba el baná para el sábado, ¿verdad? Había la doble porción. Y todavía el domingo había añejo. Para los años Chemitá era lo mismo. Terminaba Chemitá, había bendición para el séptimo año y todavía los bendicen con el año octavo, lo añejo. Amén. Entonces, cerrando un poquito esta historia, esta mañana los varones que estuvieron en la reunión de varones, cada vez recordarán, empezamos a hablar de el contexto de lo que es cerebro. Vimos hígado. ¿Qué significa hígado? No, hígado significa reacciones. Dijimos la semana pasada, ¿cuántos de nosotros reaccionamos con el hígado? ¿Me prestas la toallita, please? Con el hígado. ¿Qué significa reaccionar con el hígado? Contestamos mal, nos ofendemos, nos lastimamos, ofendemos a otros, lastimamos a otros, decimos palabras inapropiadas, actuamos rebeldemente, hirientemente, ofensivamente, lastimamos, herimos y actuamos y tomamos decisiones inapropiadas y después decimos ¡Ah! ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Por qué está sobrando con el hígado? ¿Ustedes han oído estas noticias en Charlotte? Yo no soy mucho de estar en Charlotte, pero los que van a Charlotte saben, conducir en Charlotte se ha vuelto terrible, conducir en Charlotte se ha vuelto imposible y conduces en Charlotte y de pronto un vehículo se te cruza así, sencillamente se te atraviesa y vaya que usted vaya a reclamar porque usted se va a dejar reclamar. ¡Eh! ¿Odia qué le pasa? ¡Pum! ¿Cuál es su problema? Así están las cosas en Charlotte. Eso se llama hígado, gente reactiva, gente reactiva con violencia, con agresividad y esto nos pasa a todos. ¿Cuántos hígados hubo esta semana en casa? ¿Alguien levantó la mano por allí? ¿Alguien levantó la mano por allí? Ahora, ¿no podemos seguir viviendo una vida con hígado? O sea, no podemos seguir, no podemos seguir… No, 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 no hay que cocinarlo, hay que hacerle ticún, hay que transformarlo, hay que domarlo, hay que darle la oportunidad de que cumpla su función importante de purificación porque el hígado es uno de los órganos más importantes que tenemos que limpia pero no permitir que el hígado y la ribiluina y la bilis se nos altere y ese se nos altere nos lleva a pensar en lo que no tenemos que pensar, a decir lo que no tenemos de qué decir y hacer lo que no tenemos que hacer porque somos hígado. Y ustedes no se imaginan esta semana en nuestra casa. Y yo le decía a la pastora Pili, ¡Ay, no, pero qué hígado, pues! Y cuando yo le digo así, pues todavía la ribiluina se le aumenta y se aumenta la ribiluina y se aumenta la ribiluina. El hígado, hay que tratar con el hígado y entonces yo sigo con la cantaleta, ¡Ay, no, qué unción, pues! Con ese hígado, pues. Y en la noche hicimos chavada y le dije, mami, te pido perdón si ofendí tu hígado. Si te lastimé, te pido perdón. No es mi intención. Sí, pues así fue. Dejemos el hígado quieto hasta ahí. Oiga, ustedes están muy hígados, cálmense, por favor. ¿Sí? Entonces luego subimos al corazón. Varones no se pueden perder la enseñanza. Estoy haciendo un resumen. Punto dos, corazón. ¿Qué hay en el corazón? En el hígado, ¿qué hay? Reacción. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay? Emociones. Esas emociones del corazón son terribles. Porque en el corazón cabe todo lo lindo. ¡Ay, tan lindo! ¡Ay, tan bello! Él es tan lindo. ¡Ay, ella es tan hermosa! ¡Pero me saca unos colerones! Ese corazón, dice, el corazón es engañoso. Ese corazón parece lindo, hermoso, bello, qué ternura, qué dulzura. Va a pasar el charco. ¡Ay, permite! Dame la mano, pasa por aquí. Y después de casados, ¿qué? ¿No puede saltar o qué? ¿Le cuesta mucho? ¡Quita de los zapatos y pase, mija! Ese corazón es engañoso. Pero en el corazón se albergan específicamente las emociones. Y entonces nos subimos al cerebro. Atención porque aquí cerramos. Fe, emuná, vitajón, colóquenlo aquí, en el cerebro. Pablo dice, yo quiero hacer el bien, mi pensamiento, quiero hacer el bien, dice Pablo, yo quiero hacer el bien, pero mi corazón me lleva y termino haciendo mal. Yo no quiero juzgar, yo no quiero señalar, yo no quiero acusar, yo no quiero indilgar, yo no quiero ser problemático, yo no quiero ser un caos, no quiero. Pero mi corazón me domina y me lleva emocionalmente a cometer error. Entonces, ¿qué dice la palabra? Y estábamos estudiando esta mañana el cerebro, dígalo conmigo, mi cerebro. Alguien puede colocar sus manos un momento en su cabeza, en su cerebro y decirle a su cerebro, mi cerebro tiene que ver la grandeza de Adonai, mi cerebro tiene que ver la grandeza de Adonai en todo lo que hay, en todo lo que existe y cuando con mi cerebro yo puedo ver toda la grandeza de Hashem, entonces yo puedo decir ahora tengo fe en un habitajón porque yo sé que mi Redentor vive, porque yo sé que Adonai es mi caminar, porque yo sé que Adonai es el pan de vida, porque yo sé que él es mi proveedor, porque yo sé que en el hueco de tu mano estoy guardado, cuando yo sé esos yo soy, esos siete yo soy que mencionamos hace un momento, cuando yo los tengo claros en mi cerebro, entonces ahora yo sé que en Vear allá en la montaña yo tengo mi corazón puesto en los mandamientos, en las ordenanzas, en las misbots y yo sé que ahora tengo vida y tengo vida en abundancia, puestos en pie, abra su Biblia en libro de Jeremías capítulo 17 verso 10 léalo conmigo por favor leamos ese texto Jeremías Jeremías en el capítulo 17 verso 10 cuando todos lo tengan me dan un amén por favor quiero que lo leamos como cierre de esta reunión Jeremías capítulo 17 verso 10 lo tienen léalo conmigo juntos yo Adonai que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según sus actos según sus obras alguien lo leyó conmigo un momento un momento un momento Adonai dará la bendición a cada uno de nosotros mire no depende de su fe saben a veces tenemos oramos y 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 no funciona pero que dice esta palabra miren lo poderoso yo le pido por favor subraya esta palabra léala tres, cuatro, cinco veces hasta que Adonai le dé el discernimiento de lo que este texto dice porque aquí hay una palabra profunda que viene de bear el derecho a la heredad en el monte Sinaí dice yo Adonai escudriño la mente por favor cerebro escudriño que hay en tu cerebro dos pruebo tu corazón y verifico que es lo que hay en tu corazón porque sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque tu corazón es engañoso para dar a cada uno para dar a cada uno según su según que su camino su fruto el fruto de sus obras es decir según sus actos que ocurre cuando mis actos que ocurre cuando mis acciones que ocurre cuando mis decisiones de hígado que ocurre cuando mis decisiones de corazón que ocurre cuando mis decisiones de cerebro no vienen del monte Sinaí sino vienen del rancho del pueblo de mi papá de mi mamá es que mis abuelos eran así es que los hombres no lloran es que a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer cuidado con tus pensamientos de dónde vienen porque si no vienen del monte Sinaí entonces estás caminando en un camino equivocado y hoy nosotros somos hombres y mujeres que caminamos que caminamos en un tiempo 49 7 por 7 49 7 días 7 meses 7 semanas tenemos que llegar al tiempo de chavó y entrar al día 50 y recibir nuestro manual de instrucciones porque si nos comprometemos en este año para este tiempo entrar a nuestro chavó y recibir Torah entonces dice Jeremías cada uno recibirá según sus actos cuáles son tus actos cuáles son tus actos yo bendigo al hermano Javi y a los hermanos que han estado aquí pendientes y atentos con la congregación cuando vienen pintan cortan arreglan ponen llevan traen arreglan acá arreglan allá la hermana Anita el hermano Lucho ahí están una cosa la otra lo que se ofrece que hay que sacar los stories que hay que poner que hay que cortar que hay que hacer que hay que pintar hermanos porque según nuestros actos se los hemos dicho una y mil veces cuando tú vienes a la casa de Adonai tú no vienes a servir a los pastores al paro no te equivoques tú no vienes a servirnos a nosotros tú vienes en tu corazón en tu mente en tu espíritu vienes a servir a Hashem y esta palabra dice y conforme a lo que tú haces yo te bendeciré yo te bendeciré Abba Kadoch te damos gracias por tu palabra gracias por este tiempo Sheba por este tiempo Shema por este tiempo Shemití te damos gracias Padre Eterno por este tiempo tan especial por este siete Sajin porque sabemos que hay plenitud estamos completos Padre permítenos así como lo enseñas en tu paracha de vear a caminar conforme a todo lo que en ella está escrito dice esta palabra amados y gracias Hashem que nos hablas de cómo guardar nuestros tiempos sabáticos cómo guardar los tiempos de jubileo cómo tener propiedad el derecho a una propiedad y hacer las cosas de manera correcta la manera correcta cómo nosotros podemos ser libres de toda esclavitud cómo manejar adecuadamente los salarios cómo estar en los tiempos perfectos en el momento de Shabbat y cómo presentarnos debidamente en el tiempo de Shabbat frente a tu santuario en el cumplimiento de tu Torah abacado te doy gracias por cada uno de mis amados hermanos en su obediencia en su pertenencia en su responsabilidad y compromiso padre límpianos de estar pensando y tomando decisiones a través del hígado de la ribiluina reactivas límpianos padre eterno de tomar decisiones con el corazón en las emociones porque engañoso es el corazón permítenos subir a la corona a la cabeza en la dirección de la sabiduría del hombre y el que esté falto de sabiduría que la pida porque la daré en abundancia para que cada decisión cada paso cada acción que yo tenga que tomar hoy en mi vida en mi hogar con mis hijos en mi familia en mi economía en todo mi entorno no sea el pensamiento del hombre de mi cultura de mi nación sino sea conforme a Bejucotay a los ordenamientos a los decretos a las ordenanzas que tú estableciste y nos entregaste en el manual de vida en el nombre de nuestro amado Yeshua Hamashia amén amén y amén amados muchas gracias no olvides activar la campanita una producción de Israel Casa Integral que no olvides a la personas oj